Pasando en limpio Felices, de heridas que había olvidado De batallas de otra vida Y nos descubrí felices En unos versos tachados En una hoja perdida Y me encontré cicatrices De heridas que había olvidado De batallas de otra vida Y nos descubrí felices En unos versos tachados En una hoja perdida Pasando en limpio Mi mente me crucé con tu recuerdo O más bien mi fantasía En una hoja perdida